Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de las plagas que atacan nuestro cultivo como es el pulgón que más existe. Hay pulgones verdes, negros, grises, atacan a nuestra, principalmente a nuestra lechuga, jitomate. Les hablaremos de un controlador biológico como es la catarina que es un insecto que se come al pulgón. Hay otro, un té que está hecho a base de cebolla, ajo, chile y jabón. Este té se prepara en un litro de agua. Se hierve el chile, el ajo, la cebolla. Ya que se enfría, molemos y colamos. Ya que colamos, lo colocamos en un rociador y agregamos la pizca de jabón. Vamos a colocar un poco de insecticida. El insecticida biológico se coloca una vez por semana durante un mes. Ya cuando es mucho la población de los insectos, se coloca tres veces a la semana durante un mes. Esto es porque existen huevecillos, larvas, que a la larga pueden poblar más a nuestra planta. Por eso es el control de un mes. Existen controles químicos, pero tratamos de hacer nuestra agricultura orgánica, lo más orgánica que podamos. Vamos a controlar esto biológicamente. La hoja tiene dos caras. La parte de arriba se llama as y la parte de abajo se llama embés. En ocasiones los pulgones se colocan abajo en el embés porque se protegen de la lluvia, del calor. Y es ahí. El pulgón extrae la savia de nuestra hoja, provocándole daño. Ya sabemos, las hojas son las que se encargan de elaborar la savia para mandarla al tallo para que tengamos un mejor fruto. cortamos nuestra plantita, aquí, para que no se acerquen más. cortamos nuestra planta, aquí, para que no se acerquen más. Bueno, muchas gracias. Espero que esto les sirva para más adelante para su economía de su huerto. ¡Gracias!